Con el auspicio de NETPLUS presentamos Su segmento sucedió El doctor Juan Aranda Gamis daba a conocer el inicio del primer seminario de educación para el diabético evento que existía hasta el 15 de febrero de ese año Los objetivos de este seminario eran ambiciosos, pero no imposibles según el galeno Se pretendía concienciar en los pacientes la importancia de autocontrolar la enfermedad conociendo el propio organismo y a la propia enfermedad Se les someta a un programa de educación en salud Aprendan lo básico sobre diagnóstico, tratamiento, medidas preventivas los hábitos alimentarios y hábitos de vida que se requieren en el paciente diabético para control de la enfermedad Hace 20 años el estado de algunas calles en el centro de la ciudad se convertían en un verdadero peligro para conductores y peatones Había la denuncia de los vecinos de la calle Bernardo Valdivieso y 10 de agosto quienes coincidían con varios conductores en que el municipio debería arreglar con suma urgencia esos inconvenientes, más aún tomando en cuenta la cercanía con la plaza central y el propio municipio de Loja Noticiero Mundo Visión Amén.